Buenos días a todos, estoy muy feliz de estar aquí, no se asustan de mi dialecto, yo vengo originalmente de Alemania. Aquí en la mañana vi de Rico la presentación que quieren ser el número uno en el mundo, estoy completamente emocionado por eso. La próxima etapa es ganar Alemania y este año México gana Alemania en la Copa del Mundo y nosotros fuimos campeones, entonces veo muchas chances por eso y yo hago toda mi respuesta para apoyar. Hola, yo soy CEO y una de las fundadoras de la empresa Los Amigos Tulum y empezamos con dos personas, ahorita somos como más de 500 personas que asumen una misión hacia un impacto positivo para un México más sustentable. Desde Alemania a los inversionistas más grandes estamos muy orgullosos de nuestro equipo y de este impacto que podemos tener en Tulum. Tulum crece de todos modos, pero con nosotros a lo mejor de una manera más sustentable y de ayuda de todos los que quieren asumir en este sector. Infraestructura es muy complicado allá, entonces la sustentabilidad es la responsabilidad del desarrollador. Si Tulum implementa sistemas sustentables, tratamientos de aguas, produciendo energías renovables y ecosistemas, estamos en Tulum hablando del río subterráneo más grande del planeta. Muchas tecnologías están disponibles y se pueden integrar en sus desarrollos y en destinos naturales como Tulum. El cliente pregunta cómo funciona aquí toda la infraestructura y quieren ver que nosotros desarrolladores invertimos dinero en sistemas ecológicos, sistemas sustentables. Y aún si nuestro precio de metro cuadrado es el más alto de la región y te va a bonificar el cliente por el cliente, quiero también un mundo mejor.